Bienvenidos otra vez al estudio de hechos en capítulo 3 estamos siguiendo con un tiempo con Pedro y Juan que es cuando ellos habían sanado a un señor y vamos a continuar estudiando el texto de capítulo 3 y quiere pedirles a mirar conmigo en el capítulo 3 hemos mirado como ellos lo sanaron a ese cojo y después un grupo se reunieron alrededor de ellos y ellos entonces empezaron a aprovechar el momento para enseñar y darle un sermón evangélico del evangelio entonces aquí tenemos un sermón muy bonito y hemos hablado a ese punto ya que ellos conectaron Jesús con el padre del antiguo testamento y que ha glorificado a su hijo Jesús el Dios que había glorificado a su hijo y que los apóstoles simplemente fueron los mensajeros que ellos no merecían el poder y la gloria y la honra sino que Dios lo merece entonces quiero enfocarnos en un estudio muy interesante que lo que vemos en el texto de capítulo 3 sobre lo que dijo Pedro entonces quiero leer otra vez en capítulo 3 versículo 12 y adelante dice al ver esto que el señor había sanado o había sido sanado perdón Pedro les dijo pueblo de Israel porque les sorprende lo que ha pasado porque nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a ese hombre el Dios de los antepasados perdón el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato aunque este había decidido soltarlo rechazaron el santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino mataron el autor de la vida pero Dios lo levantó de entre los muertos y de este somos nosotros somos testigos por la fe en el nombre de Jesús él ha restablecido a este hombre y a quien ustedes ven y conocen esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo como les consta a ustedes ahora bien hermanos yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los todos los profetas que su Mesías tenía que padecer quiero parar aquí en el fin de este versículo 18 y quiero tocar un tema que es maravilloso lo que Dios había planeado y es solamente ese punto que el Pedro está diciendo aquí que lo que sucedió con Jesús fue proclamado antemano por medio de los profetas y yo creo que en ese texto Pedro está refiriendo específicamente a un texto de Isaías y que él por lo menos tenía en mente este concepto y tal vez fue influido por tener eso en su mente y quiero ver unas palabras conceptos paralelos entre lo que dijo aquí Pedro con lo que había dicho Isaías en el fin del capítulo 52 del libro de Isaías y todo el capítulo 53 y si si tiene momento para el video y lea por favor Isaías capítulo 52 versículo 13 hasta todo el libro todo el capítulo 53 bueno espero que lo había leído y quiero regresar a nuestro texto en Hechos capítulo 3 donde dice en capítulo 3 versículo 13 perdón menciona que Dios ha glorificado y si mira y va a necesitar un mano dejado un dedito dejado en Hechos y un mano un dedito en Isaías porque vamos a mirar a los dos a la misma vez si mira en Isaías capítulo 52 versículo 13 dice lo siguiente he aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto entonces yo creo que vemos lo mismo aquí en Hechos capítulo 3 en versículo 13 que Dios había glorificado a Jesús yo creo que Pedro está tratando de conectar en la mente de la gente ahí entre el siervo mencionado profetizado en Isaías con Jesucristo primeramente es glorificado primeramente es glorificado por Dios número 2 es el lenguaje que él usa refiriendo a Jesús mire conmigo en versículo 13 él lo nombra su siervo Jesús su siervo Jesús esta palabra siervo es de la palabra griega país tal como en español la palabra país P-A-I-S pero en ese caso en griego significa hijo o siervo y realmente en el contexto es siervo entonces hay otros ejemplos en Hechos capítulo 3 donde refiere a ese siervo en versículo 26 y también en capítulo 4 versículo 27 y 30 y podemos ver si estudiamos Isaías en el griego en la septuaginta que él use también esta misma palabra país es decir el siervo entonces si mira conmigo también en este mismo versículo en 52 de Isaías versículo 13 dice mi siervo será prosperado otra vez mi siervo va a ser prosperado y también en capítulo 42 de Isaías 42 versículo 1 también menciona el siervo de Dios buscando o mirando al futuro al Mesías entonces otra vez él conecta Isaías con con lo que estaba pasando con Jesús por medio de glorificarlo y también ahora por usar ese término mi siervo bueno número 3 ustedes lo entregaron en capítulo 3 versículo 13 Pedro menciona que ustedes lo entregaron para hacer y rechazaron entonces si regresamos a Isaías vamos a ver algo semejante y para eso vamos a la conexión más lingüística permítame ver que hay una conexión lingüística de lo que sucedió aquí con lo que leemos también en partes del libro de de Isaías capítulo 50 y 3 dice en 53 versículo 12 lo siguiente 53 versículo 12 dice por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte él derramó su vida hasta la muerte entonces podemos ver que Jesús derramó su vida hasta la muerte yo creo hay una conexión de lo que leemos en capítulo 3 de Hechos con esa palabra entregar es en griego la palabra paradidomai paradidomai y es usado en ambos textos en Hechos capítulo 3 ustedes lo entregaron en este caso en Hechos 3 es cuando vemos en español ustedes lo entregaron y en Isaías usamos el mismo se usa el mismo término cuando Jesús se entregó su vida a la muerte entonces yo creo otra vez está conectando usando los términos en esta vez yo creo es por este vocabulario si miramos otra vez en el texto otro punto de paralelo punto paralelo es versículo 14 cuando dice ustedes rechazaron al santo y justo rechazaron al santo y justo y si mira en Isaías capítulo 53 versículo 11 como es traducido el NBI yo creo dice después de sufrimiento verá la luz y queda satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y otra vez yo creo que Pedro tenía en mente este texto y está tratando de conectar el siervo glorificado en Isaías 53 con Jesucristo una más número 5 es que ellos pidieron que se indultara a un asesino en versículo 14 de Hechos 3 y realmente no aunque no hay una palabra directa de eso en 53 yo creo que el concepto en versículos 4 y 5 refiere al mismo concepto mira lo que dicen en versículos 4 y 5 ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y a gracia a sus heridas heridas fuimos sanados la idea es igual que él fue entregado y un malvado fue suelto igual con nosotros hermanos verdad que él fue entregado para que nosotros podemos ser libres de la culpa número 6 yo creo otra conexión su Mesías tenía que padecer y eso en versículo 18 de la sección en Hechos capítulo 3 y eso es simplemente un resumen de la idea que que el Mesías tenía que padecer tenía que sufrir y la palabra griega que se ve ahí es pasco entonces pasco técnicamente con un fuerte sonido pasco entonces es la idea de sufrir igual es lo que hemos visto en Isaías capítulos 52 y 3 entonces yo creo en la mente de Pedro él está tratando a mostrar a los oyentes que el siervo que sufrió en 53 de Isaías es el mismo Jesucristo que vemos aquí en Hechos capítulo 3 y vamos a ver este mismo texto de Isaías otra vez en Hechos capítulo 8 cuando hablamos allá de este texto siguiendo con el en el texto de Hechos 3 vamos a seguir leyendo empezando en versículo 19 Hechos capítulo 3 versículo 19 vamos a terminar con el sermón dice por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso del parte del Señor enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes el cual es Jesús otra vez él conecta claramente el Mesías con Jesús es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas Moisés dijo el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo presten atención a todo lo que les diga porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo entonces si sigamos leyendo él repite algo semejante de lo que hemos mencionado de los profetas entonces versículo 3 capítulo 3 versículo 19 otras tal como él había dicho en capítulo 2 que hacer después de oír un sermón sobre Jesús arrepiente arrepentirse y convertidos como dice arrepentidos y convertidos con tres resultados y quiero que apunten por favor los tres resultados número uno ellos iban a recibir el perdón de los pecados igual como en hechos 2 número 2 recibe descanso o para que vengan tiempos de descanso entonces es la idea de que podemos recibir realmente lo que buscamos un descanso y finalmente el tercero es reciben el Mesías y hay preguntas de que manera uno recibe el Mesías en ese texto con el número 2 y el número 3 unos piensan que está hablando de la segunda venida del Señor el tiempo de restauración como está mencionado más adelante en el texto y es posible que refiera a eso que van a recibir el Mesías al fin del mundo cuando regresa el Señor la segunda venida la parucía y está refiriendo a eso cuando vamos a recibir el Mesías otros piensan que para recibir el Mesías es el es el concepto de que somos librados del pecado que Dios iba a morar adentro de nosotros en su espíritu y ellos soportan eso con apoyan eso con versículo 26 del mismo capítulo dice cuando Dios resucitó a su siervo le envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades y unos usan ese texto diciendo que la salvación de sus maldades en cierta manera está recibiendo el Señor entonces por esa manera pueden ser librados de las maldades las cosas malvadas y dar y recibir un tiempo de descanso yo caigo en el lado más que está hablando del fin del mundo personalmente yo creo que está refiriendo cuando regresa Jesús al fin entonces yo creo eso es lo que menciona en el texto aquí el tiempo de tiempos de descanso cuando iba a recibir eso completamente bueno en versículos 22 y 23 leemos una cita de Moisés una cita de Moisés de Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 y versículos 18 entonces al fin de la vida de Moisés él menciona hey van a subir otro profeta tal como yo y si él que no presta atención a ese señor va a ser eliminado del pueblo echado para afuera entonces este profeta fue esperado por mucho tiempo y si recuerden Juan en el libro de Juan capítulo 1 versículo 21 los que vinieron a Juan Bautista preguntaron hey eres tú el profeta que esperábamos y yo creo que ellos tenían en mente este profeta mencionado por Moisés en su tiempo entonces otra vez Pedro está aquí diciendo quién es este profeta es Jesús y otra vez mira a las consecuencias de no seguirlo iba a ser eliminado del pueblo entonces eso continúa hasta hoy en día si alguien no continúa con el Mesías Jesucristo no es parte del pueblo de Dios y lo digo eso con muy seriedad con mucha gravidad también que él dice claramente si alguien no tiene el Mesías Jesucristo si no es bajo de su autoridad si no es salvo por medio de Jesús no es parte del pueblo de Dios y podemos ver eso en la vida de Jesús también que él dice yo soy la manera para ser salvo y mira conmigo en Juan capítulo 14 versículo 6 cuando él dice claramente que yo soy el camino yo soy la verdad y la vida nadie llega al padre sino por mí entonces hoy en día hay mucha mucha gente hablando de tolerancia que tal no importa cómo crees solamente que crees en algo yo creo que la Biblia aún el Mesías mismo dice que eso no vale no hay muchos caminos a Dios sino que hay un solo camino y eso es por medio de Jesucristo el Mesías y el que no va por ese camino no llega al padre y realmente eso es lo que está repitiendo Pedro en ese texto de Hechos capítulo 3 por decir el que no acepta ese profeta Jesús va a ser eliminado del pueblo entonces por eso es tan importante que ellos tal como nosotros reciban el evangelio y proclamamos este evangelio porque hay un mundo que lo necesita bueno entonces en versículo 26 terminamos con el capítulo 3 que Dios quiere dar una bendición a nosotros por librarnos del poder del pecado él quiere dar esta bendición de ser convertidos de nuestras maldades bueno siguiendo con el capítulo 4 vamos a ver una nueva sección que está conectado hemos mirado ya a la sanación en capítulo 3 que ellos proclamaron lo que está en este sermón en el fin del capítulo 3 y ahora otro resultado el sanedrín es ofendido por el nombre de Jesús en versículo 1 al 22 de hechos 4 bueno entonces dice en versículo 1 de capítulo 4 lo siguiente mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente se les presentaron los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús primeramente en versículos 1 y 2 notamos de que los saduceos son molestos sobre la doctrina de la resurrección y eso es importante apuntar que no es solamente líderes cualquier líder sino es menciona directamente los saduceos y más adelante en el libro de Hechos en capítulo 23 versículo 8 Pablo menciona hey los saduceos no creen en ángeles ni tampoco en la resurrección era algo que los fariseos si creyeron en el concepto de la resurrección de los entre los muertos y en ángeles y los saduceos no entonces claro ellos se enojaron por eso hey ellos están enseñando que hay una hay una resurrección y está contra de lo que ellos creyeron y los sacerdotes principales fueron ahí parte del grupo de saduceos y ellos tenían el poder en el sanedrín versículo 4 y versículo capítulo 4 versículo 3 ellos lo agarraron a Pedro y Juan y dice en versículo 3 como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente nomás un puntito rápidamente es interesante la comparación de lo que pasó con Jesús en la noche que fue traccionado con lo que pasó con esos hombres Jesús fue al corte en frente del sanedrín por la noche eso fue completamente fuera de lugar no fue el método que ellos trabajaban eso es más normal entonces todo lo que sucedió con Jesús fue anormal porque ellos sabían que tenía que hacer algo anormal para convencer o para recibir lo que ellos estaban buscando que él fue fue hecho a la cruz eventualmente ellos saben que tenía que hacer algo diferente y no pueden trabajar como normal para agarrar a este Jesús pero aquí lo trabajan más o menos como normal para esperar al día siguiente y en versículo 4 versículo 4 tenemos como una vista al lado dice pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos cinco mil entonces como en la mitad de esa historia mientras que hay un momento de paz cuando los apóstoles estaban en la cárcel Lucas como movió la cámara para decir oh y también muchos recibieron a Jesús ese día por medio de ese sermón y llegó a tener cinco mil varones aún dice entonces no incluye en ese caso en el número mujeres y entonces está hablando de un impacto fuerte cuando consideramos la cantidad de gente en esa época en ese lugar ellos tenían un impacto fuerte del cristianismo de que estoy hablando que los primeros cristianos están realmente ganando muchos convertidos aquí en el principio entonces eso fue algo seria fue sustancial este número bueno siguiendo con nuestra historia quiero hablar rápidamente sobre lo que leemos de el Sanedrín el corte de los judíos y eso se encuentra en versículo cinco y adelante si mira conmigo en la pantalla yo tengo dos fotos que están relacionados con eso en foto número uno eso es son las escaleras de Caifas y vamos a mencionar a él en un momento él era el suma sacerdote en ese entonces esos son históricamente tradicionalmente a un foto de las escaleras en frente de la casa del suma sacerdote de Caifas el foto número dos es la tumba del Sanedrín es llamado este en Jerusalén entonces unas palabras sobre el Sanedrín el Sanedrín en hebreo es bet din y que significa corte y técnicamente ellos funcionaban como el corte de la tierra ahí de los de los judíos fue el corte superior de los judíos básicamente ellos estaban encargados de juicios de casos grandes y puntos alrededor de la ley de Moisés y puede haber un ejemplo de ese uso del corte en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 que está mencionado que uno está culpable en frente del corte y también el término mismo de Sanedrín es del griego Sanedrín es hecho de dos palabras San en Edrín es decir junto asiento literalmente y es que están sentados juntos un grupo sentados sentado junto y es de donde deriva esta palabra y hablado del origen realmente es desconocido hay varias ideas unos regresan a cuando Moisés pidió que había unos cuando su suegro había pedido a él agarrar unos setenta hombres para ayudarlo en el corte en ese entonces y unos regresan y dicen eso fue el principio del Sanedrín pero probablemente no es una conexión directa a eso otros lo mienten un tiempo más cerca a Jesús que había empezado pero realmente es desconocido cuando empezó el Sanedrín como pensamos en el Sanedrín del primer siglo entonces por lo menos ellos fueron el grupo que estaba encargado el poder principal de los judíos realmente y vamos a mirar otro más adelante en Herodes y vamos a hablar de él más adelante en los capítulos de 25 adelante regresando al texto de Hechos capítulo 4 quiero mencionar rápidamente lo que vemos en versículo 4 al 7 dice apenas 5 al 7 al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los maestros de la ley ahí estaban el sumo sacerdote Anás Caifás Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? voy a parar aquí por un momento para hablar de uno de los personajes mencionados aquí en este texto primeramente una persona que quiero ver es Anás Anás fue el sumo sacerdote en un tiempo pero en ese momento realmente es más como presidente emérito porque realmente Caifás era técnicamente el sumo sacerdote en ese momento pero él todavía aunque no fue técnicamente el sumo sacerdote todavía él tenía mucho poder y mucha influencia si lee en Juan capítulo 18 versículo 13 podemos ver que él es mencionado ahí en relación con el corte de Jesús el tiempo de Jesús dicen en Juan 18 13 que y lo llevaron primeramente a Anás que era suegro de Caifás es un sacerdote de aquel año entonces vemos los dos nombres aquí mencionados y en Lucas capítulo 3 versículo 2 muestra que Caifás y Anás fueron trabajando juntos en muchos casos y también si quiere apuntar en el libro de José José fue en Antigüidades también en capítulo 18 sección 34 y 35 lo menciona más de Anás también el segundo que quiero mencionar es Caifás otra vez él fue el sumo sacerdote en ese entonces pero él fue dispuesto de su poder en el año 36 y eso es importante anotar de José Antigüidades 18 sección 95 y la razón que es importante es decir porque nos da una fecha de decir que él está en poder en ese momento en Hechos 4 y es decir que sabemos que hubiera tenido que pasar antes del año 36 entonces eso nos da una fecha fija en poner nuestra historia de Hechos entonces eso nos da ayudar en apuntar cuando están pasando las cosas entonces todavía estamos hablando antes del año 36 después de Cristo bueno Caifás también otra vez mencionamos que él fue el sumo sacerdote y él fue Saduceo más adelante los otros mencionados número tres son Juan y Alejandro esos dos realmente no es claro quiénes son honestamente hay mucha duda quiénes son posiblemente hay dos opciones que he considerado uno es Juanán Ben Saqui y Alejandro el hermano rico de Filo Filo era un otro escritor judío en el principio del primer siglo segundo siglo que también tiene mucha información histórica por nosotros hoy en día cuando estamos estudiando la Biblia él escribió mucho de la perspectiva de los judíos y unos piensan que esos son los dos mencionados aquí otra opción en B es que cuando menciona aquí la palabra Juan en otros manuscritos viejos y antiguos hay otro nombre en vez de Juan tienen Jonatán específicamente el manuscrito Bisei si conoce poco de los manuscritos griegos usados en el libro de hechos en este caso hay ese otro tiene ese otro nombre Jonatán y entonces fue un otro hijo de Anás y este Jonatán fue suma sacerdote en el año 36 y 37 otra vez no sabemos exactamente pero esas son posibilidades pero otra vez regresamos a este mismo punto que hemos mencionado en capítulo 3 la primera pregunta del corte el Sanedrín es que si miramos otra vez en capítulo 4 versículo 7 con que poder o en nombre de quien hicieron ustedes esto y versículo 8 Pedro lleno del Espíritu Santo les respondió gobernantes del pueblo y ancianos hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se pregunta cómo fue sanado sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret otra vez eso fue el punto de la sección si quieres saber de quién es el poder atrás de eso es Jesús es Jesús y me encanta este versículo realmente me 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 acuerda la canción solamente en Cristo más adelante en versículo 12 también bien de de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos si esta canción solamente en Cristo solamente en él no hay salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en él y yo creo esa canción capta ese concepto de lo que está diciendo el hermano Pedro aquí bueno entonces regresando a nuestro texto como respondieron los apóstoles en ese texto él aclara completamente el poder es por medio de Jesús y es interesante lo que sucede después si comparamos este texto con lo que ha sucedido a Jesús en Lucas capítulo 19 y 20 hay un otro paralelo interesante y recuerden que Lucas es el autor de ambos libros yo creo él tiene en mente lo que había sucedido a Jesús en Lucas 19 y 20 con lo que estamos leyendo aquí en este texto con Pedro bueno primeramente en Lucas 19 versículo 38 Jesús fue preguntado la misma pregunta por medio de cuál poder haces lo que haces y él en ese caso Jesús respondió con una pregunta de dígame de qué poder o de dónde viene el poder para Juan Batista y te diré por medio de cuál poder yo hago lo que hago bueno entonces si sigamos leyendo también Jesús cita el Salmo 118 versículo 22 y el 26 en el texto de Lucas y también vamos a ver en versículo 11 de nuestro pasaje aquí en Hechos que Pedro también cita este mismo pasaje del Salmo 118 y hablando vamos a este lugar yo creo vale la pena para mirar en Salmos 118 y ver este pasaje empezando en versículo 18 dice lo siguiente el Señor me ha castigado con dureza pero no me ha entregado a la muerte ábrame las puertas de la justicia para que yo para que entre yo a dar gracias al Señor son las puertas del Señor por las que entran los justos te dará gracias porque me respondiste porque eres mi salvación la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados este es el día que el Señor actuó recosijémonos y alegrémonos en él el Señor Señor danos la salvación Señor concédanos la victoria bendito el que viene en el nombre del Señor desde la casa del Señor los bendecimos bueno entonces los dos citan este mismo pasaje y es interesante que Pedro había aprendido a lo mejor de su líder Jesús que eso refiere al Mesías y se recuerda cuando Jesús entraba en Jerusalén que la gente clamaban este mismo versículo también entonces todo esto que estaba pasando en Lucas capítulos 19 y 20 está conectado también con esta esta salmo y la idea de que está citado aquí en la de que la piedra que ha sido rechazado ha llegado a ser la piedra angular y eso va a ser el punto principal en contra de los líderes que ellos rechazaron pero Dios lo puso como piedra angular y es importante también que notamos que una vez más que se ve esta cita está en el libro del primero de Pedro otra vez Pedro está citando este versículo y si quieren mirar en eso está en el primero de Pedro capítulo 2 versículo 4 a 8 entonces después de esta sección él otra vez repite que hay salvación solamente en Cristo y yo creo que vamos a tener que parar aquí para el día hoy pero no olviden de que el punto de esta lección principalmente de Pedro aquí y también para nosotros es el poner viene de Jesús y al final de cuentas como dice en versículo 12 de que de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos y espero que tú eres salvo y espero que tú ayúdes a otros también a escuchar a este nombre que puede salvar que Dios les bendiga y espero a verles en la próxima clase de Jesús